Buenas amigos, os voy a hacer un nuevo vídeo técnico y me voy a remitir a los orígenes de la bicicleta eléctrica. Para todos aquellos que no habéis tenido bicicleta eléctrica, que andáis por ahí por internet bicheando y queréis saber qué es una bicicleta eléctrica con motor central, os voy a intentar explicar la base del funcionamiento y esos números que tanto nos ponen en los catálogos y que tanto nos asustan, qué quieren decir y cómo funciona un motor central de bicicleta eléctrica, de la marca que sea. Adelante vídeo. Bueno, aquí tenemos un motor central, en este caso es un M420 de la marca Bafam. Me da igual que esto fuera un Shimano, me da igual que fuera un Brose, me da igual que fuera un Boss, una Nanda, un Olli, un Panasonic, como veis motores hay muchos, Honda Motors ya tiene por ahí su motor para e-bike, pues Barna está ya como marca de bicicleta eléctrica, todos se suman a esto porque no es complicado sumarse al mundo de la e-bike. O sea, es sencillo que cualquier marca produzca esto. ¿Por qué es sencillo? Porque esto no tiene mucho misterio. El motor eléctrico puesto en una bicicleta ha tenido sentido en cuanto se han desarrollado baterías de calidad, baterías que aguanten kilómetros y baterías que aguanten la potencia en continuo. Cuando teníamos baterías de níquel metal eran baterías que se iban cayendo, baterías que perdían capacidad, baterías que según se iban gastando iban perdiendo prestaciones. Una vez que salieron las baterías de litio, la cosa cambió. La batería de litio aguanta prácticamente las mismas prestaciones desde el 100% hasta un 20% que es donde ya cortan. Siempre guardan un poco de corriente remanente aunque nos digan que están al 0%. Entonces, partiendo de ahí, teníamos las baterías de litio que funcionan que te cagas y ponemos un motor eléctrico. ¿Qué tiene este motor eléctrico dentro? Este motor eléctrico dentro podría ser perfectamente el motor eléctrico de la dirección asistida de un coche de allá por el año 98 o 97. Aquí vemos, esto sería la parte del status donde está el motor eléctrico conectado al eje de pedalier. Nos ayuda a mover el eje de pedalier y del eje de pedalier movemos la salida hacia el plato y de ahí a la rueda a través de la cadena y de la transmisión. Es un concepto muy sencillo, muy sencillo que necesita de cuatro cositas para que funcione y que sea lo que conocemos como motor central de bicicleta eléctrica moderno y efectivo. En la dirección asistida del coche a la que giramos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un par de torsión sobre el volante. Nosotros hacemos una fuerza. El par es fuerza aplicada en dos puntos normalmente. Entonces, hacemos así y hacemos un par de torsión. Hay un sensor que mide la fuerza que hacemos nosotros y en función a esa fuerza la multiplica ayudándonos con el motor eléctrico. No voy a explicar cómo es ese sensor o cómo es electrónicamente ese sensor porque eso es más complejo y no tiene sentido. Simplemente que sepáis que el sensor de par es el que mide la fuerza que vosotros hacéis en la dirección del coche o en el eje de pedalier. Esa fuerza que hacemos, dependiendo del modo que llevemos seleccionado, el 1, el 2, el 3, el 4, el eco, el turbo, todas aquellas siglas que tienen para denominar los modos de ayuda, multiplicará por 20, por 40, por 60 o por 100 la fuerza que hacéis vosotros. Entonces, en la dirección asistida del coche pasa lo mismo. Hacemos una fuerza y nos la multiplica. Algunos coches tenían un botón que ponía City y lo que hacía es que era como el modo turbo de las bicicletas eléctricas. La dirección asistida se ponía muy blandita. Ya la mayoría de coches lo que tienen es el modo EMTB de Vox en la dirección asistida. Dependiendo de la fuerza que hagas tú y de la velocidad a la que vaya la dirección, incluso la velocidad a la que vaya el giro, te varían la potencia que te asiste a la dirección. Me voy un poco a los coches porque es lo mío y es donde se basa esto, donde el señor de Vox, que fue uno de los primeros que sacaron un motor, copió esa tecnología para llevarla a una bici eléctrica. Entonces, aquí dentro tenemos un sensor de par que mide la fuerza que hacemos nosotros. Dependiendo del modo, nos la multiplica. Tenemos un motor eléctrico y tenemos una serie de piñones y una transmisión interna. No tiene más, aquí dentro no hay mucho más. Hay otros sensores que también influyen en el funcionamiento. Cuanto más sensores tenemos, más fino es el funcionamiento porque más datos tiene la electrónica del motor para saber qué es lo que tiene que hacer y cuánto tiene que ayudar. Tenemos sensores de cadencia. El sensor de cadencia es el sensor que mide las revoluciones del eje de pedalier. Los motores eléctricos necesitan una cadencia para funcionar bien. Entonces, esa cadencia es el número de revoluciones. Si nosotros nos quedamos trabados en una cadencia de 40, aunque pongamos el modo 4, el motor no nos va a asistir muy fuerte. Si se va a asistir más que en el 1, pero no va a asistir muy fuerte. Sin embargo, si llevamos una cadencia de 60, 80 o por encima de 80, el motor va a asistir mucho mejor. Por eso siempre es mejor pedalear con cadencia. Luego tenemos también un sensor de inclinación. Esto es lo que más sorprende. Dice, ¿pero hay un sensor que mide cómo está la bicicleta colocada? Pues efectivamente, porque si la bicicleta va subiendo, necesitará que el motor dé más ayuda. Si vamos en llano, necesitará menos ayuda. Entonces, la respuesta del motor subiendo en llano o cuesta abajo es diferente en cada momento. Entonces, lleva un sensor de inclinación. Hay unos motores también que llevan sensores de aceleración transversal o de inclinación lateral. ¿Con esto qué quiere ver? Quiere ver cómo está la bicicleta colocada. Si estás colocado así en una curva y te doy mucha potencia, es muy fácil que derrapes. Entonces, voy a dosificarte la potencia si la bici está tumbada. También es otra manera de afinar el funcionamiento de la bicicleta. Tenemos sensores que van a hacer que el motor funcione. Fuera de que nosotros hayamos seleccionado el 1, el 2, el 3, el 4, vamos a hacer que el funcionamiento fino del motor sea mejor. Entonces, cuanto más electrónica y cuanto más sensores, más fino será el motor. Sensor de par, sensor de cadencia, sensor de inclinación. Tenemos también el sensor de velocidad. El sensor de velocidad es el sensor que va colocado en la rueda, en el disco de freno, en las bicis más modernas y que mide la velocidad que lleva la rueda. Necesitamos saber si la bicicleta se está moviendo y la velocidad a la que se está moviendo para gestionar la ayuda. ¿Me dejo por ahí? Bueno, yo creo que poco. Quiero que este vídeo sirva para que los que no conocen los motores eléctricos centrales tengan una noción sencilla de lo que es y de lo que sirve. Por eso pongo el ejemplo del coche para que más gente lo pueda entender. Hablamos de cifras. Cuando tenemos un motor sabemos que la cifra máxima de potencia está limitada y lo pongo entre comillas porque dicen 250 vatios. Por ley son 250 vatios, pero le dejaron un margen a las marcas porque limitar a 250 vatios es bastante complicado. Tendríamos muy poca potencia. Entonces, como los motores eléctricos tienen un empuje bestia desde ya, pues les dejaron un poquito de margen. Entonces, le dejaron 250 vatios, pero les dejan picos de 500 vatios. Quiere decir que durante 5 segundos el motor puede llegar a 500 vatios. Esto es lo que nos va a ayudar a salir, lo que nos va a ayudar a empezar a mover la bicicleta. Potencia en vatios del motor. No hay que confundir, que viene mucha gente y me lo confunde, con la capacidad en vatios hora de las baterías. Las baterías las tenemos de 250 vatios hora, de 500 vatios hora, de 750 vatios hora, de 900 vatios hora. Eso es la capacidad de la batería, no la potencia del motor. Porque mucha gente viene y me dice, esta bicicleta de 900 vatios está empujada más que la que lleva 500. Refiriéndose a la batería. No, la bicicleta de 900 vatios sí es verdad que va a empujar más porque la constante de voltaje en una pila grande va a ser mayor que la constante de voltaje en una pila pequeña. Pero es una apreciación. No es una cosa que sea la de 900 vatios empuja un 90% más que la de 500. Potencia del motor. 250 con picos de 500. Hay otro dato que es el que más se baraja, porque como la potencia la tenemos en todos iguales, los fabricantes quieren destacar de una manera o de otra, que es el par motor. El par motor es la fuerza que tú haces, es un par, pues la fuerza que hace el motor, es un par. Entonces, llegamos con un motor como este, que es un Bafan, un 420. Esto tiene 70 Nm, bueno, pues eso quiere decir que este motor puede apretar con una fuerza de 70 Nm en una barra de un metro. Es una manera física de medir el par. ¿Cuál motor va mejor? ¿El que tiene más par? ¿El que tiene menos par? Pues es que depende de la bicicleta donde lo pongamos. Está claro que un motor, como sacó en su día Highbike con el Flyon de 120 Nm de par, es un motor que empuja muy de golpe. O sea, que tiene una fuerza muy bestia y quizás poco controlable. Podemos bajar ese par con los modos de ayuda, pero una bicicleta eléctrica de montaña, esas cifras de par tan altas nos pueden hacer a la bicicleta un poco difícil de controlar. Aunque una vez que está en marcha, dices, es que esta anda más que la otra, pero tenemos el problema de que a lo mejor no la controlamos todo lo bien que debemos. Un motor, para mí, ideal en una bicicleta de MTB, la doble suspensión, la que todos queremos, sería un motor de 80 a 100 Nm. Y a 100 Nm también empujan bastante. No lo pondría en una bicicleta de Enduro un motor de 100 Nm porque nos va a hacer incluso difícil el control en zonas técnicas. Pero sí lo pondría en una bicicleta de XC que queramos subir a toda leche por cualquier sitio. De 70 a 100 Nm lo ponemos en una bici de montaña. Las bicis de carretera, las E-ROAT, las podemos poner un poquito menos de par porque no necesitamos, o sea, no hay cambios de ritmo. No hay frenar y salir como en una bicicleta de montaña. Entonces la ponemos un motor de 60 Nm, está bien. Los tenemos desde 35 hasta 60. Yo creo que con 60 Nm una bici de carretera tiene un empuje bastante correcto y el que creo que debe tener. Las bicicletas urbanas con mucho empuje nos ayudarán a salir de un semáforo muy rápido. Pero luego nos pueden hacer que el consumo sea mayor. Entonces yo una bicicleta urbana tiraría de piernas en el semáforo y le pondría un motorcillo pequeño. Si llevas motor pequeño, batería pequeña, el peso es menor. Entonces con eso conseguimos que gaste menos. ¿Qué más os digo de motores centrales? Es lo que yo recomiendo para una buena bici eléctrica de montaña, urbana, de carretera, porque es el motor que más sensación de bicicleta te da. O sea, el empuje está en el eje de pedalier. Con lo cual la transmisión la seleccionamos nosotros y digamos que el control sobre la pedalada o sobre lo duro que va el pedal está en nuestra mano. Cuando los motores son traseros o los motores son delanteros no tenemos estos sensores de par, cadencia, inclinación. Entonces todo se vuelve un poco más artificial. Si es verdad que la bicicleta con motor central, dado que este motor es bastante más complejo que un motor trasero o un motor delantero, es más cara. Pero creo que deberíamos de pensar en que la bicicleta con motor central es la ideal para una MTB y para una bicicleta eléctrica moderna. ¿Sabes? Los conceptos de motor trasero los dejo para bicicletas, quizás una bicicleta de paseo, una bicicleta del señor que quiere dar una vuelta por la montaña pero sin meterse en ningún lío. Bicicletas plegables, motores que abaratan bastante el coste de la bicicleta pero en los que el uso no necesita que sea un uso bastante fino del sistema. Espero que os quede un poco más claro a todos los que no sabéis lo que es un motor central y estas cifras de locura de los motores o de la bicicleta eléctrica. Potencia, par, vatios, incluso la capacidad de la batería, os quede un poquito más claro con este vídeo. Es un vídeo que no me cuesta mucho hacer pero sí que me cuesta explicar que se entienda porque al final cuando te metes en una cosa tan técnica y llevas tanto tiempo contándoselo a todos los clientes que vienen a la tienda, pues te vas un poco por los cerros de V. Hasta mañana viene un cliente a ver una bici eléctrica de carretera, una Mustache y venía con el concepto que ya os digo de que esta bicicleta tiene 500 vatios. Se pensaba que los 500 vatios eran de motor, no, el motor tiene 250 y la batería es la que tiene 500 vatios, entonces venía con la idea de un motor de Bosch de 500 vatios o un motor de Fazua de 250. No, el motor de Bosch tiene igual 250 y el motor de Fazua tiene también 250, lo que cambia entre Fazua y Bosch es la capacidad de la batería. Bueno, os dejo un nuevo vídeo técnico, podéis comentarlo, podéis preguntarme, podéis intentar sacarme un poco más de información de algo concreto, os contestaré por ahí por los mensajes o si queréis escribirnos un WhatsApp, también podéis seguirnos en el Facebook que tenemos publicaciones quizás más frecuentes o otro tipo de publicaciones que en el YouTube y no olvidéis compartirlo, darle a me gusta, seguimos creciendo y seguimos creciendo gracias a vosotros y me sigo poniendo delante de la cámara gracias a que venís a la tienda y nos dais el ánimo o nos llamáis por teléfono y nos decís, joder, qué chulos estos vídeos que nos hace Paco, que más o menos somos capaces de entenderlos. Gracias y hasta luego. Gracias. Música